El Gobierno de la República amplió la restricción vehicular sanitaria los fines de semana a partir de las 8 de la noche y hasta las 5 de la mañana, de viernes a lunes por la madrugada, con el objetivo de disminuir la cantidad de tránsito en las carreteras como medida de prevención ante la emergencia nacional. Así lo informó el ministro de Seguridad Pública, Michael Soto. Esta semana la medida aplica para el fin de semana, que va desde el sábado y hasta el lunes a las 5 de la mañana. La próxima semana rige desde viernes a las 8 de la noche y hasta el lunes a las 5 de la mañana. Recordó el ministro que se harán excepciones a aquellas personas que demuestren que están trabajando, saliendo de su lugar laboral o viceversa, y es importante identificar claramente a quienes están laborando, por ejemplo, repartidores de comida y que demuestren que son empleados de algún servicio express. Reiteramos que esta norma para este fin de semana rige desde el sábado a las 8 de la noche.